Transcribete. 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 En el escuadrón chimichanga siempre. Y le agradezco. Gracias, tipos, el ecuadrón se mechala. Mejor policía que le gusta pasarlo bien, Lico. ¿Entiendes? Gracias, tú también es muy buena persona. Ojalá toda la policía fuera como el ecuadrón. Lleves. Venita acá, señor. ¿A qué quiere? Venita acá. Gracias. Policía de un M4, si me la quieren cambiar. Disculpas. Nada, nada, nada. Elito. Venís para la de las 10, que no pueden seguir. Sí, sí, sí. Opa. Ahí está. Mierda de arma. Está jodiendo, Fadi. ¿Qué pasa, hermano? ¿Sos un delincuente ahora? ¿Andas negociando con criminales? Se va generando. Es lo más lalo que se ha visto en esta ciudad, la verdad. Él es delincuente. Qué mal. Rarísimo. Este es vuestro jefe, ¿no? Ya me he cuadrado la mucha cosa. Sí, por desgracia, la verdad. Madre del amor hermoso. Hace de todo lo mejor trabajar. El problema, Cooper. ¿Por eso era la salida de emergencia? Uy, parándole el piso. Bien tirado, bien tirado. Bien tirado, me la llevo Cooper. Llévate a tu madre de aquí, mondongo. Quiero que sepa que mucha gracia me ha jodido el LoL serio, ¿de acuerdo? Porque ha matado a una persona. Menudo LoL player que está este. No me da pena. La policía está un poco nerviosa, eh. ¿Estás fundiendo la paleta de metal o qué? Escúchame, esto es la polla. Lo estamos robando y acaba de soltar 30 millones. Es cine, no tiene ningún tipo de sentido. ¿30 millones? 30 millones ha soltado esto. Es una puta locura. La madre me paleo. ¿Cómo que os queda, no? Eh, pues… Llevamos 30 millones ahora mismo. Venga, va, que se quedan 20 minutos. Hostia, hostia, hostia. Delante, blanco. No, 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 no. Tengo un insidoro que explota este. Cuidado insidoro. Si quieres que no te pierda, tienes que ir en ese coche, ¿vale? Va a ser el que yo persigo. Roba, roba. Saca el taladro. Y yo la cazaré un poco. Me cago en mi puta madre, de verdad. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué falta, compañeros? ¿Qué falta, compañeros? Pues… Ahí dentro, pues… Son… Muchas cosas que hay que recoger. A ver, ¿quieres que se los hackee yo? No hay problema, eh. Ha hackeado tú. Esa cara tiene de ser batillo. Oye, no tengo un poquito hasta la pelota de venir todo el lado de esta puta mierda. Pues no, es el primero que vamos. Pero estáis retrasando las cadenas de centrales. Aproximar a las 10. Tic-tac. Ah, pues mira que suelte. De nada, eh. Sí, vamos. Una cosa. ¡Aconcha! Se me ha contado hasta 10. Hostia, ¿en serio? Sí, sí. ¿Seguro? Se me ha contado hasta 10. ¿Eh? Creo que es hasta 20 aquí, eh. ¿Estás hasta 20? ¿Estás hasta 20? Sí. Ah, paleta de una curiosidad tenía yo. Buenas tardes, gracias. Es que está la tarde. Me gustaría que empezamos a contarnos. Buenas tardes. Si puedes ir a sacar dinero, no te preocupes. Pero no enseñe mucho la puerta. ¡Señor, salga de ahí! ¿A que ya me he pagado 100 ms? ¡A que no faltas, me estoy acobriando! En 10 minutos tendría que estar el otro banco, eh. Que se roba un banco así tan fácil. Lo sabemos. Sí, pero… Lo sabemos. Hemos tenido que arriesgar a todos los trabajadores. Hemos tenido que quitarle el teléfono. Le hemos tenido que decir que no le va a pasar nada. Hay gente que ha llorao. Le hemos llevado… Aquí hubo un problema. Al parecer, los nenes… Le tuvieron que quitarle el teléfono. Le tuvieron que decir que se alodillaran. Le pusieron a todo el mismo traje, como en la casa de papel. Y hay muchos que lloraron. Entonces, estuvieron haciendo trabajos psicológicos de la espilación. Y por eso te ha dado un poco de más. ¿Os lo habéis creído? No. Sí, esa era la segunda temporada, ¿no? Eh, no se lo creen, la verdad. Una puta mierda. Digo que no sabía. Ya está, ¿no? Que no, que no. Es que este teléfono… No sé. Eso es un buen indicio. Se ha hecho una mano. Parece que entra. ¿Cómo que se ha matao? Otro me saquil de estrés. Ay, no me jodas. Me voy a divisar la situación. Escúchame, chino. Miñaca, que te van a agarrar como reír. Mátalo. No la matáis 25 veces al día. Joder, macho. Sí. Es la cuarta vez que la matamos. Mi madre, a ver si se mata por el perfume de Calvin Klein una puta vez. Escucha, escucha. Perdona, pero me bañé el desfasado. ¡Sola lo cojones, hombre, igualona! La sudamos con su amigo. No me insultes que me pone, gilipollas. Bueno, pues vamos a la sudada. Mejor que tus compañeros que están ahí dentro. Me están empezando a contar cheta de mierda. Así que irle espabilando, porque me voy a tirar… Me voy a hacer un F8K, eh. Un nesquik, sí dice nesquik. Madre. A ver, cuéntalo, Remy. La madre me palió, la madre me palió. Había una vez un perrito que se llamaba Pegamento… ¿Y quieres te canto mientras? Sí, abuela. Ven, Phil, ven. Eh, sí. Es un té, vale. Es un té, vale. Es un té, vale. Escucha. Ahí vino el doctor. Podrías traerme… Sí, ya está la puta madre. Ya te dejo. ¿Y ese outfit del Berskart? Sí, escucha, cheta, cheta. Que me hagan de verdad que me fumo 8, eh. ¡Sale ya! Están robando todo lo que… Pago yo mi dinero, mi holo. Pago de mi bolsillo, pero sale. Dile por igual que una de las bromas que te ha dicho ella. No, por la fe loco, no, de verdad. Es que no se puede con esta presión, eh. ¿Se podría decir que este robo está siendo muy destacado? … jugándome federal para que el chino me toque la polla. Me la me cago en tu madre. Tu madre es una pela, ¿de acuerdo? Salud, banco. El otro banco todavía tiene que empezar ya y no empezar todavía. De verdad, que viva los Badulakes y que viva la Munatio. Y abajo el Pacific estándal. Pasan cosas, chavales, que parece que no lo sabéis. Voy pa' la puerta. ¡Chino, que ya estamos aquí! ¡Lito, ya está! He tenido que matar a uno, por lo bueno. ¡Lito, ya está! ¿En serio? Chavales, por ahí. Vaya despropósito. Lo dejaste desterrado. Me he perdido ¿dónde, eh? Le destrozaste la cabeza, bro. Y sí. Ahora, ahora, vale, ya está. Lito, ya estamos. ¡Estamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenísimo. Cuando escuchen la sirena, por favor… No le mientas. No le digas que es buenísimo después de 40 minutos. Madre mía. Buenas. Es que estaba descubriendo cómo se hacía, coño. Hostia, gracias. Gracias, Peralta. No, por favor. Vamos a otra cosa. ¿Está bien? Se quedan acá. Cuando nos subimos a las patruchas y escuchan la sirena, sueltan al rehén y les suben a sus vehículos. ¿Está bien? De acuerdo. Doctor, yo me voy sentando acá, por favor. ¡No! Acosta, que le he dado una vuelta o vamos directo. ¡Pueden salir adelante! Una vuelta, una vuelta. Una vueltita. Litos. Lito, Lito, te cego. ¿La primera no vaya tan rápido? Ya, ya, ya. Me ha salido para entregar el botín. ¿Me ha salido para entregar el botín? ¿Vamos para allá? Y se sale del coche, ¿no? ¿Le tonto o qué? Oye, oye, la policía va loco, ¿eh? A la izquierda. ¿Dónde estáis vosotros? Vete despacio. Vete despacio porque te van a romper el puto coche. Hostia, Lete. La que manda. Departamento de policía de Marbella, deténgase. No tiene encapatoria ni fuga. ¿Dónde estáis? Véntela, véntela. Véntela suya. Vale. Le pedimos, por favor, que frene. ¡No pegas el helón, eh! No lo están reventando. ¡A tan difícil ir despacio! ¡Hijo de la gran puta! Ve debajo, izquierda. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis? Porque esto, hijo de la gran puta, va chocando. No, no, yo ya me he dividido, eh, para intentar perderlo. Alito, eh, vamos… A ver, si no lo perdemos en un rato, vamos a la rampa, ¿no? No, vamos ya directamente, que si no los demás van a estar ahí tocándose el pepo. Vale, pues espérate, vamos a juntarnos, chavales. Vamos a juntarnos, vamos… Estamos por la joyería. ¿Ven ese Life Invader? Estamos por ahí, estamos ahí. Vamos dando vueltas a Life Invader todo el rato. Cago en mi puta madre, será difícil, sigue un puto coche a 30 km por hora. Es muy lento, es muy lento. Sí, está lento, porque de verdad, que la madre me paleó, eh. ¿Dónde vamos al final? Life Invader. Life Invader. Estamos dando vueltas. Lito, voy. Vale, ven ya, Chino, no me toques los cojones, que te estamos esperando desde hace media hora. Me cago en tu plima. Yo he perdido años de vida, eh. Estoy aquí. Estoy aquí, yo sí a vosotros. Ponte a la par. Vamos a la otra vuelta más. Lito, Lito, os veo. Vale, ponte en cabeza. Cuando venga en el garaje de cabeza, Chino. Lito, vamos directo, eh. ¿Nelly aquí? ¿Por dónde subieron? Estamos subiendo ahora mismo. Para derecho. Nada más entrar. Salí, salí, salí ya, salí. Salí, vamos, vamos. No había nadie en las rampas, chavales. Estamos saltando. Joder, pero yo he saltado solo. Igual. He quedado dos y yo detrás. Ah, yo estoy asegurado ya, eh. Asegurado, eh. Yo estoy a puntito. Dejamos las cosas en casa. Dame, sigue la poli. Vamos a casa, Tete. Vale. A mí me sigue la poli. Guardamos todas las cosas y ya está. Y que no venga el helicóptero, eh. Lito, yo estoy ya sin policía. Voy a guardar el botín. Eh, Remy, eh… El agua, igual no está. ¿Lo guardamos en el barrio, Chino? Ah, yo voy para la… Sí, Lito, mismamente, eh. Es que hay un helicóptero encima del barrio. Que tengo detrás que se vaya. Vamos a la mansión mejor. Creo que se huelen que vamos a guardarlo en el barrio. Lito, Lito, me parece bien. Pero bueno, nos ha dado por la gema doscientos siete mil. Hostia, la gasolina, colega. Lito, ya estoy preparado, Filadelfo. Dime dónde y te voy sacando patrulla. Eh… Ahora mismo estoy por la zona del puerto, pero voy… Voy a ir por la ciudad. Lito, zona, Plaza Cubo, por ahí, ya está. Ya me voy. Vea, voy para allá. Nos dijeron que podíamos hacer un cambio de vehículo. Pero ya habría que pintarnos otro coche, yo creo. Ah, no, da igual, da igual. Vale, escucha, vamos a hacerlo rápido. Eh, Filadelfo, ¿sabes la Munatio, verdad? Donde lo vamos siempre, Plaza de Cubo. Sí, de Plaza de Cubo, sí. Vale, ¿sabes el salto que tú siempre haces? Que subes a Liva… Sí, correcto. Y sigue todo esto. Vale, pues entra en la obra, gila a la izquierda, ¿de acuerdo? Y te metes hacia los andamios. Y te estoy esperando ya con el coche ahí, ¿de acuerdo? Te metes… En la obra. Te metes… Según cómo vas a entrar, te metes en la obra y te va por la izquierda. El lecolido que hago siempre yo, para meterte dentro, ¿de acuerdo? Vale. Vale, vale, entendí, entendí. Lito, intenta caer bien, ¿de acuerdo? Para sacar ventaja. Estoy subiendo. Estoy en la parte de arriba, ¿eh? ¿Cómo que arriba, bolacho? No sé qué andamios dices. Me cago en tu madre. Vale, baja como pueda. Estoy tranquilo, ¿eh? Que yo puedo durar así todavía un muerto. Estoy volviendo poco tiempo, pero me encantan tus directos de estrés. No, da la vuelta. Métete en la obra. Voy, espera. Pego otro salto y voy. Métete en la obra y nada más entre por la puerta principal. Vete a la izquierda. Vale, vengo a entrar y entro por la izquierda. Sí. ¿Eh? Aquí, aquí, de arriba, ¿eh? Vale, freno atrás y te baja. Nos fuimos. Pensaba que era... La madre es que te paleo. Jajaja. Un poco tan mixto, ¿eh? Nos fuimos. Oye, está lleno por el tío. La putada es el heli. Mierda, nos han visto. Nada, mixto. Es que la putada es el heli. El fucking heli. Vale, elito. Vamos allá. Venga, va. Haz cine. Un wicketazo es tuyo, guapo. Elito, no hay patrulla. Solo el helicóptero. Bien. Es que la putada... A la gente me pasa igual, pero la putada es el heli, tío. Oye, a lo mejor hubiera sido clave no salir. Bueno, claro, lo hubieran buscado. Vale, tres. Estás muy lejos. Pero no sigue el heli. No sigue el heli. El heli nos tiene fichadísimos, tú. Ahí está. Chavales, ¿cómo vas, chino? No. Está fatal, eh. Vale, vale. Yo me cojo a la Remi, ¿vale? Y estuvo ahora para acá. Perfecto. Bájate, 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 bájate. Va, 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 va. Mierda. No, no. Disculpe, disculpe. No pasa nada. Me salió puto coche de mierda, policía, de verdad. Increíble. Había quedado perfecto, en verdad. O sea, podría haber subido para arriba. Pero ¿cómo pueden estar ahí, de verdad? Puto coche de mierda. Pero si ni estaban. Bueno, vienen follados, en verdad. Ya los medio perdidos. No te creo. No. No te creo. Han volcado, han volcado, han volcado. No. Si va, si va, si va. Displamos, displamos. Atrás, Phil, Phil, atrás. Afuera. Acabamos coche de policía. Un poco bueno. Cole, Phil, Cole, Phil, Cole, Phil. Phil, Phil. Muerto, muerto. ¿Estás andando porro? Ah. Porro es para hacerlo más, ¿sabes? Ah, leito. Ah, necesitamos un coche de lápido. ¿Dónde estáis vosotros? Es un placer, chaito. Yo tengo, yo tengo. ¿Dónde te lo dejo? Este antes, ¿dónde te lo dejo? Ah, la salida de cerca de la comisaría. Vale. ¿En qué parte de la comisaría te lo dejo? Joder, el de Guase, hombre, que está al lado. Uy. Pues mi puta madre. Es que me va horrible, de verdad, por la que. Vale. Mucha cosa. Este está detrasado. Dime otro sitio, si no. Ah, no, ya no buscamos la vida, tranquilo. Yo tengo el coche de antes, eh. Ya, ya, pero no podemos, no podemos lo mismo. Hola, ¿cómo van todos? Vamos detrás de ti. Mírame si tenemos helicópteros. No, 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 no. Sí, sí, está empezando a seguirnos, sí. Ah, de verdad, me cago en mi madre. Vale, listo, deja el coche en el depósito, ¿de acuerdo? Vale, voy pa' allí. He marcado como la última vez en el salto aquel que hicimos hace… No, no, coche en el depósito ya, coche en el depósito ya y te pila. Y lo dejas en la puerta. Vale, estoy de camino. Es que estos tienen la duda partida. Ya, ya, va a meter pa' dentro. Dipalamos al helicóptero. No me parece mala. Si nos metimos en alguna zona así… Está en la entrada del depósito. Vale. ¿A quién le sigues? Lápido, 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 lápido. Va, va, va. ¿A quién le sigue algún poli? A mí me pide la poli. Sí, a mí me pide la poli. Te lo dejé en la puerta del depósito de la entrada. Lo tienes aparcado en la entrada. Listo, vamos a ir al puerto y nos tiramos. Pero no tengo paracaídas. No, no, al puerto, al puerto. ¿Dónde estás? Ah, vale, vale. Al agua, ¿no? Ah, yo con el coche echando humo y a punto de que me pille la poli. Hombre, ya he ido de oro contigo. Mira, está en la poli. Te pillo, ¿dónde estás? ¿Está en la poli aquí? Tira para caraje central. Eh, no llego y se doró. Está en el coche en el depósito ya. Sí, está aparcado. Para que lo pillen. En la entrada, eh. Justo en la puerta, sí. Es mi cromao, Chiwaka. Es que este puto coche tiene algo de la partida. Que la tiene metida para dentro. Va pegando bote. Estamos presenciando cine. A ver, yo puedo pinchar si quieres algo de atrás, pero… Puedo pincharlo de atrás. Sí, sí. Tengo la P. ¿Pincho? ¿Dónde estás, Chiwaka? Claro, claro. Vete pinchando. Estoy yendo a Plaza Cubos, pero voy por delante al hospital Antiguo. Por Rockport, dirección Arcadius. Vale, ya está esa. Alejandro. Te espero en Plaza Cubos. Hostia, está empezando a estar… Bueno, igual. Esto va a otro cinto igual. Se me ha quedado atilao, eh. Uno fuera, uno fuera. ¿Vamos hacia el método? Sí, porque no va a quedar otra. Dipala, 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 dipala. ¿El otro fuera? ¿Dónde estás? Para saber. Pues… Mira, aquí estoy moviéndome. Buenísimo, Chiwaka. Que me he pareao. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No hable. Otro fuera. Dipala, dipala, dipala. Mira, te estoy recarando. Ahí está, todo fuera. Aquí, aquí. Os cobles. Vale, ya traigo el torero, por si necesitan algo. Tiro, no se para vosotros, ¿no? Se ha acumulado. Se va conmigo. ¿Ya no siguen más que a Claria e Isidoro? Correr, vení al metro. Rápido, rápido, rápido. El metro, el metro. ¿Por? Estamos tirándonos cada polis. Rápido, rápido. ¿Pero qué metro? ¿Qué metro, Tete? El de siempre, tío. ¿Dónde siempre? El de la obra, creo que es. ¿De garaje blanco? Qué putadita, tío. Camino. Qué putadita. ¿Repiten en dónde, por favor? No le dispara en la cala, mi amigo, por favor. Te meto de garaje blanco. Le ha disparado en la cala, que yo te evito. El dinero está asegurado, ¿eh? O sea, el dinero está todo asegurado. No, no, de una como hamburguesería cerrada, eterna, ¿no? O sea, el robo fue GG. Esto lo hicimos simplemente por los gajas. ¿Qué tenéis encima de un helicóptero? Vale, llegó, llegó, llegó. Le van a hacer un bocata. Vale, veo, veo las patrullas. Si quieres, pincho ruedas. Sí, Axo llevaba creo que 300.000 o 200.000, no sé. La joya y eso, y el dinero, lo demás dinero, lo importante lo tenemos. Filadéfor, pipilón en la cala. Me han reventado. Me cago en su padre, dale la pelada acá. Parece que los tenemos a todos. No lo sé. Estuvo divertido, estuvo divertido. Pero, hostia, ¿os fijasteis? ¿Os fijasteis como le sacaba un trozo enorme? Me, y literalmente, rollo, no había coche y ¡pum! Pegado. Fue de locos, tío. De locos. La putada fue que el coche patrulla que pillamos estaba con las ruedas rotas. Que igual él lo veía bien, pero nosotros lo veíamos mal. Y... Iba horrible. Chino, ¿por qué habéis tiroteado? Te quiero mucho menor que tal. Porque a veces pasan cosas. Nah. Lo de que yo haya librado a Remy en un segundo... ¿Qué crees, tío? Y tú no has podido. Fracasado. Tu madre le es más fracasada que esto que una pelaca. Pa' lo que hemos quedado, Chino. Y ya no te quiere que le sepa que me perfile a mí. Dice que soy mejor hijo. ¡Ayúdame, Juan! ¿A cuánto polis te ha llevado por delante? A cero. Madre, madre. Él le da vergüenza. Pero claro, he escapado a Remy y me he escapado yo. No, Phil, tú ni eso. Él es la vergüenza. Y fracaso absoluto. Yo me he encargado a tres policías. ¡Eso, glítalo, Leina! Para que te pongan bien los calgos. Eso es. A tres.